¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Persifery y ando con... Melanie Meid. Vamos a sonar a Lil Cake con Flecho Ferrero. Primera vez que escuchamos a sus artistas, así que vamos a ver. 1.8 millones. O 1.8 millones. Me gusta el concepto, ¿eh? O sea... No soy de Ferrero, sobrato con mi Ferrari, ¿verdad? Parece que una de las Duki, ¿no? Sí. Físicamente. O sea, rasgos, claro. Sube la cara. Rasgos, bueno, rasgos. Pero está bueno el tema, me gusta. Qué chévere. No voy a mentirte, no puedo dormir otra noche triste. Tal vez es fin, si ya me perdiste. Mejor así me lo prometiste. Vente, te veo a lo lejos y seré lo nuestro nunca. Ya, güey. Ya, güey. Desde ahí me gustó el video. Ahí me está churado. Sí, qué chévere. Y ya, güey. Y ya, güey. Y ya, güey. Y ya, güey. Ando con lo mismo que siempre, lo único que es que me da suma dinero Y no hablo de muestras por eso que en mi cuenta no cuesta cero Pero esta buena el video, esta muy chévere Hay buen flow, buena actitud, el vi también esta criminal Está chévere no? Si esta chévere, es un buen trampo Parecen argentinos Porque su conocencia es argentina, porque tienen acento argentino Porque parecen argentinos No me lo había percatado pero el flow que tiene a la hora de cantar y esas cosas El estilo es muy argentino No me puedes hacer nada No me puedo 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 hacer nada Covid, sí Oh my god Vacuna Estuvo bueno, me gustó Así que nada gente, espero que lo hayan disfrutado Ya saben, yo soy Persephone y ya tocó Hola new baby